Hola cotidianos, ¿cómo se encuentran hoy? Pues miren, con el título van a saber dónde estamos, pero pues ahorita les decimos que estamos aquí en Tlaxcala en un santuario para ver el avistamiento de las luciérnagas así que pues esperemos que todo salga muy bien, está lloviendo dicen que cuando llueve tenemos un avistamiento padrísimo vamos a ver qué pasa, ¿sale? entonces pues acompáñenos en esta nueva aventura y aquí aquí hay una placita donde pueden encontrar también sus impermeables pueden encontrar también comida también aquí pueden venir por sus playeras típicas de aquí del santuario y aquí hay una zona de kioscos donde uno se trae sus alimentos aquí uno puede comer también vemos allá enfrente otro restaurante pero al parecer hoy está cerrado y con este es el proveedor ecoreino aventura con el que vamos a hacer el recorrido y aquí también vemos área de campamento miren se ve que ponen las fogatas al ratito ahí está ya la leña o el carboncito miren ya están preparando para quedarse algunas personas aquí y y ¡Suscríbete! 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 de vida, ciclo de vida y sobre otros animales que hay aquí en la zona. ¿Tienen alguna duda ahorita? No, gracias. Vale. Y ahorita que pase el grupo que viene aquí atrás ya seguimos avanzando. Aquí hay más riesgo de encontrar las, pues como lo comenté, las arañas, los animales y insectos venenosos. También les repito que no toquen las plantas ya que hay algún tipo de plantas que son venenosas y algunas otras que ha habido niños chiquitos que hay unos que se llaman. Unas plantitas son parecitas a estas, pero hay niños que las jalan y en vez de arrancar la planta se cortan los dedos. Y por eso también les digo que no agarren las cosas porque algunas son venenosos irritantes para la piel. ¿Tienen alguna duda? No, no. Bueno, les repito, ahora sí ya como ya vamos a entrar al bosque, si quieren tomar una foto pero esta es su última oportunidad ahorita para tomar algunas fotos. También. Pero pues ahorita ya como es de noche, pues sí llegan a salir, pero muy rara a la vez. Como son de sangre fría, necesitan pues el calor para moverse más libremente. Al igual que los reptiles como los cocodrilos. Tienen, no, que digo que igual son de sangre fría, pues como los cocodrilos. No, digo que hay cocodrilos, no sé por qué. No, no. Es que no tengo tiempo para correr. Sí, ¿verdad? ¿Ahorita tienen alguna duda o no? No. Vale, avanzamos, por favor. ¿Ustedes conocen la lengua de vaca? Es un tipo de planta, pues. Sí. ¿Sí? Como ahorita está a la vista, no sé si la puede ver. Está cerquita, ni a dos metros de usted, como a dos metros y medio. Sí, es un tipo de planta que hay ahí en la casa, que bueno, yo he visto que es la lengua de vaca. Es como una vara, ¿no? Es esta, exactamente, la lengua de vaca. Esa que está ahí. Esa es la lengua de vaca. Esa pues sirve para, es como antibiótico. Antiguamente cuando las personas, bueno, hasta la fecha, los lugareños aquí del monte y así, cuando se cortan o se sienten mal en vez de comprar medicamento, simplemente se hacen un té con esa hierba. Y pues esa hierba se encarga de, bueno, pues sí, es un antibiótico natural. Se desinfecta y pues se desinflama también. No. ¿Y esa dónde la puede uno comprar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde no la venden? Aquí no sé, bueno, nosotros no la vendemos. No, pero sí, también sí que sirve para eso. Es como digo, es como una reserva, por eso no arrancamos las cosas. Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Avanzamos muy bien. Tienen gotitas de agua en las puntas de florecitas, sojas mejor dicho. Eso se debe a que los pinos también absorben hasta 10% de la humedad que, bueno, que ellos obtienen la absorben del aire que está disponible. Y ahorita, pues como está lloviendo, pues la retienen en sus puntas. Como se pueden dar cuenta, todos los pinos están así ahorita. Sí. Sí. También tenemos, bueno, los pinos también tienen algún tipo de hongo que, pues pueden ver en varios que hay como bolitas. No en todas, pero sí en una de cada diez más o menos, son como imperneables estar muy duras y muy secas por dentro. Esas se pueden utilizar para hacer fuego más fácilmente y transportarlos de un lugar a otro. Ya que cuando las abres y las pones una pequeña brasa en medio, la vuelves a cerrar, puede retener esa brasa hasta una o dos horas, dependiendo qué tan seco esté. Pues una situación importante, pues eso sí, pues te puede ayudar bastante para, pues, sobrevivir. Este, ¿alguna pregunta que tengan? No. Ok. Seguimos avanzando, por favor. Y aquí vemos el piso. Tiene ramitas de pino. Ahorita en la camina se siente como si fueran, este, una alfombra. Aquí también podemos ver qué tipo de árbol que está alto. Son árboles de por lo menos 20 metros de altura. Ya llevamos como unos 20 minutos caminando y estamos en medio del bosque. Bueno, no nada más aquí, eso es en todo el mundo donde hay águilas y buitres. ¿Ustedes sabían por qué las águilas le temen a los buitres? No. ¿No? Bueno, este, bueno, esto se debe porque, como sabemos, los buitres pues andan siempre, pues, en parvadas, se dice. Andan varios. Y cuando un buitre, por ejemplo, alguien molesta a un buitre, ese buitre se acuerda de esa, si es una persona se acuerda, pues, hasta 5 años puede acuerdarse de su cara. Y ahora imagínense con un águila. Y, pues, son varios, son toda una familia. Es por eso que aquí abundan más los buitres que las águilas. Por eso mismo, porque los buitres se tragan a los huevos de las águilas. Y las águilas, pues, en vez de pelear, mejor se huyen, porque saben que no pueden con los cuervos. También una... ¿Cómo les explico? Este... Nosotros aquí, el apareamiento de la luciérnaga, la conocemos, bueno, la decimos nosotros, la danza del amor. Y se preguntarán, ¿por qué danza del amor? Pues, porque cuando se van a aparear, como cuando empiezan a salir la luciérnaga, el macho es el único que vuela. La hembra no tiene capacidad de volar. Aunque sí desarrolla sus alas, pero nunca puede moverlas. Y a veces, pues, ni siquiera alcanza la última etapa, que es la, pues, la luciérnaga. Se queda en etapa larvaria, como un gusanito pequeño. Y, pues, ahí, pues, no puede reproducirse. Y es la danza del amor, porque, pues, las luciérnagas se reproducen por sus titideos. Como les comenté, pueden alcanzar hasta, pues, en ocasiones hasta mil en menos de un segundo. Y el macho va volando con una cierta cantidad de destellos cada tanto tiempo y una cierta intensidad. Y la hembra, si le gusta ese macho, se adapta exactamente el mismo número de parpadeos y destellos al mismo tiempo. Se sincroniza con el macho. De este modo, el macho sabe que, pues, la hembra está dispuesta a reproducirse con él. Y también cuando la hembra muere, bueno, tiene sus huevecillos, pues, la hembra se queda ahí. Ahí se queda junto a los huevecillos. No camina ni nada, no porque no quiera, sino porque ella misma muere encima de sus huevecillos para cuando se descomponga, crea una sustancia gelatinosa y con ella misma cubra los huevecillos, así, pues, tengan más, pues, sí, pues, más humedad para la próxima temporada. Y las luciérnagas tienen cuatro etapas de vida. La primera, pues, es un huevecillo. Todos conocemos los huevecillos. Ahí está de cuatro hasta cinco meses en huevecillos. La segunda etapa, que es la etapa larvaria, que es donde les mencioné que las hembras a veces se quedan ahí nada más. Y, pues, ahí está de tres meses a tres meses y medio nuestra etapa larvaria. Después, con otros dos meses, se queda en capullo y solamente tiene un mes y medio para reproducirse en su última etapa adulta. ¿Alguna duda? No. Vale. Pues, como nos dijo el guía, vamos a ver la danza del amor. Fíjense, ese acto tan hermoso que vamos a ver. Algo de la naturaleza que, pues, yo lo desconocía y ahorita lo estoy aprendiendo. En el 2012, 2013, había, pues, por estos territorios, más o menos, había, bueno, había un señor que se llamaba Dagoberto. Tenía alrededor de cincuenta y tres años. Pero tenía muchísimo, muchísimo dinero. Y, pues, todos los que lo conocían se preguntaban que por qué tenía tanto dinero. Si hace tan solo dos años atrás andaba así en la calle puntando latas y todo, y de repente tuvo dinero. Pero, bueno, pues, lo que cuentan es que tuvo un pacto con el diablo. Él tenía un hijo que se llamaba Roberto. Estaba pequeño. Y, pues, lo ofreció a su hijo para cambio, pues, con un trato con el diablo para que le diera riquezas y poder. Y, pues, el niño una vez lo encontraron, pues, aquí cerca. Bueno, no aquí cerca todavía no, verdad, pero sí por estos alrededores. Lo encontraron también crucificado en un árbol, pero invertido al revés con los órganos de fuera, con la lengua también. De fuera así, mutilado casi. Y, pues, el señor no lo veían. Después de dos años lo vieron y ya tenía resto dinero. Tenía una casa aquí en un bosque, bueno, un bosque de aquí cercano. Tenía casa. Y, pues, ya tenía muchísimo dinero. Tenía barriles de centenarios, monedas de oro. Pero una vez también, decía él que diario lo visitaba un burro. Un burro como tal lo visitaba y se ponía fuera de su casa a rechinar. Hacía este movimiento como los toros cuando van a embestir. Y cada vez que hacía esto, sacaba monedas de oro del piso. Y, pues, supuestamente era el diablo que lo visitaba. Pero una vez ese tal burro, cuando le estaba rascando, en vez de sacar dinero, atacó al hombre arrancándole, pues, la cabeza. Y solamente encontraron, pues, su cuerpo del hombre. Y eso sí es una historia verídica de verdad. Que sí pasó aquí. Y, pues, hay ocasiones en que se escuchan los gritos de aquel hombre a lo lejos. Se escuchan. Pero, pues, nunca, nunca lo hemos visto. Ahora sí, que eso sí es normal, los gritos que se escuchan a veces. Eso sí es normal. Así que... Bueno, regresémonos. Querían que les contara algo de aquí, decían que de miedo. Ahí está. Y sí, hasta la fecha, pues, sí, se sigue apareciendo él. No apareciendo, nada más escuchando sus lamentos. ¿Y la casa dónde está? Está como a tres kilómetros por allá. ¿Tres kilómetros? Sí. ¿Nadie vive? No, está abandonada. No. 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 Un otro vagabundo. Sí. Y, pues, ahorita... ¿Y el dinero ya no se supo nada? Pues, lo enterraba abajo de su casa y todo. Pero cuando lo encontraron, ya nada más había cenizas, así como... Carbón. Como carbón quemado. Exactamente, como cenizas. Ya nada más había ahí. Y, pues, sí, ya nada más encontraron, le digo, el cuerpo del hombre y su cabeza, pues, nunca fue encontrada. Sí. Y, pues, es lo que decían. Bueno, y eso lo cuenta uno de sus hermanos que se llama Daniel. Ese también vive actualmente aquí en Anacamirpa. Sí. Su hermana. Y, pues, él es el que cuenta que hizo el pacto con el diablo y todo. Pero por eso le dejó, por eso le dejó de hablar y todo, para no meterse en esas cosas. Sí. Sí. Y su hermano todavía, actualmente, tiene 60 y cuantos años. 64, me parece. Su hermano era mayor que él como por seis años. No, como por cuatro años, tres. O sea, fue 60 años o menos. ¿Su hermano? El, el de Aguberto. Y era un señor, ¿no? De Aguberto. Tenía 54, 53 cuando fallecía. Hace diez años, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí, su hermano era mayor, como por tres años. Entonces, tiene ahorita como 65, 66, y hasta grande. Ahora sí, ¿alguna pregunta? No. Nos dejamos traumados, ¿no? Y nos dicen que a este tipo de bosque le llaman paradera. Diarrea y vómito hasta el punto de la muerte. Y así ya sea una rana la que se lo coma, hasta un coyote, el resultado es lo mismo. Y pues está impresionante un animalito tan pequeño que no puede matar algo tan grandote. Y por eso también les recomendamos que las agarren, bueno, que no las aplasten más que nada. No se hayan visto en películas que las agarran, las aplastan y se queda pintada a su mano. Bueno, eso sí pasa también, pero lo que no saben es que esa sustancia, como les digo, es tóxica. Y pues pueden desarrollar un tumor en el área donde se lo hagan. Y pues por eso les pedimos también que no lo hagan. Por el bien de la sierra ha estado como por el de ustedes. Pues imagínense un tumor, hasta le pueden aputar la parte. ¡Gracias! 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 También pues el 90% de los動es que tienen, pues solamente el 1% son hembra, el 90% son machos. Gracias. 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 pues ya terminamos el recorrido en el santuario de las luciérnagas aquí en el restaurante el encanto donde nos dieron ahora sí que al finalizar una merienda y pues pues cuando puedan venir está muy bonito está muy interesante es mucha naturaleza y verla el espectáculo de las luciérnagas la verdad que sí es algo muy muy padre y muy fuera de lo común entonces vengan pronto pues se los recomendamos por lo menos vengan una vez en su vida es una experiencia inolvidable muy bonita la verdad es un contacto con la naturaleza tremendo así que pues muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final por suscribirse por compartir el vídeo y pues porque siguen ya nuestros vídeos así que pues nos vemos en la próxima y son exactamente como la música entre mosca y mosquitos mosca y mosquitos como la única cara aquí en el cuerpo de mosca sí